Bien dice el dicho señor Bien dice el doctor Parasitosis puede ser dice el doctor Si hay arreas con bococopu y sangre Parasitosis puede ser dice el doctor Si pica pica el ano por las tardes Parasitosis puede ser dice el doctor Parasitosis puede ser dice el doctor No deje para mañana y visite hoy al doctor Por el amor a su hijo no demore hoy su atención No deje para mañana y visite hoy al doctor Por el amor a su hijo no demore hoy su atención Oxiurus, uncinarias, ascaris, amebas Vierda, alamblia, teniasis Si si cerco señor Son todos peligrosos vaya pronto a su doctor Oxiurus, uncinarias, ascaris, amebas Vierda, alamblia, teniasis Si si cerco señor Son todos peligrosos vaya pronto a su doctor Pues los parásitos le chupan la sangre Y el intestino lo destruyen señor Los nutrientes mal se absorben y hay gases Por eso el pobre niño se queja de dolor Por eso el pobre niño se queja de dolor Del intestino viajan por la sangre Al corazón, al cerebro o al pulmón Los parásitos hay en todas partes Contaminando el agua y alimentos señor Contaminando el agua y alimentos señor Si bebe el agua hervida no habrá alguna infestación Si consume alimentos bien lavados no hay temor Lavarse bien las manos al comer dice el doctor Para no contagiarse con parásitos señor Si bebe el agua hervida no habrá alguna infestación Si consume alimentos bien lavados no hay temor Lavarse bien las manos al comer dice el doctor Para no contagiarse con parásitos señor Oxiurus, uncinarias, ascaris, amebas Piedra Alhamblia, Ateneacis, Sinticerco, señor Son todos peligrosos, vaya pronto a su doctor Oxiurus, Lucinarias, Ascaris, Amebas Piedra Alhamblia, Ateneacis, Sinticerco, señor Son todos peligrosos, vaya pronto a su doctor Oxiurus, Lucinarias, Ascaris, Amebas Oxiurus, Lucinarias, Ascaris, Amebas